Un estimado seguidor de salud para la gente de mi tierra nos pregunta, ¿Cómo saber si mi pareja no me desea sexualmente? Recordemos que el contacto físico, no sexual, es súper importante para mantener la cercanía en la pareja. Si notas que tu pareja evita abrazos, caricias o cualquier forma de contacto afectuoso puede ser una señal de falta de interés. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.